tuvo dolor abdominal y estos pacientes redujeron, o sea, se les dio el producto estándar de vida media y ya no quisieron regresar al producto de vida media extendida. Y ahora quiero compartir con ustedes la perspectiva del paciente, pacientes que han estado utilizando esos productos de vida media extendida en nuestro centro. Básicamente lo que nos dicen los pacientes es esto. Eso es lo que me dijo un paciente. Este paciente es el que quería ser piloto, que les comenté. Y dice, yo sufrí hemofilia severa A y por eso me seleccionaron para participar en este estudio. Una computadora me eligió aleatoriamente para ser parte de este estudio durante un año. Durante el año, del estudio no sufrí un solo sangrado y tuve una vida relativamente normal. Las actividades que de otra forma hubieran sido imposibles para mí, las pude realizar sin ninguna repercusión. Durante el último año he tenido algunos incidentes no sangrados. Accidentalmente me choqué con un tendedero sin que tuviera un trauma, me corté, pero dejé de sangrar rápido. Y cuando tenía un incidente esperaba empezar a sangrar, me tomaba una dosis preventiva, pero me da mucho gusto que este año no he sangrado. Me es difícil explicar qué tan diferente ha sido la vida este año. Mi vida ha cambiado, ha mejorado mucho. Creo que mi cuerpo está a nivel constante. Este es el paciente que pudo volar, o sea, volverse piloto, porque tuvo un nivel valle del 10%. Conforme terminó el estudio, al paciente le regresaron a su producto normal de vida media estándar. Y dijo inmediatamente, sentí la diferencia. Todo mi cuerpo me duele. Quizá esto sea psicológico, no lo sé. Y me da triste que se haya acabado el estudio. Va a ser muy difícil regresar con hemofilia severa. Creo que su producto es sorprendente. Estoy hablando de DinoVet y va a ayudar a tanta gente. Aunque no es una cura para la hemofilia, casi es como una cura. Gracias por crear este producto y por permitirme experimentarlo. Esta es una declaración de la mamá de un niño que tenía hemofilia que participó en el estudio. Sabemos que las mujeres que tienen bebés hemofílicos se sienten culpables al respecto. Pero realmente este fue un caso interesante. Ella estaba otra vez embarazada. Se volvió a embarazar con un fótesis masculino. Quiero que mi hijo tenga hemofilia como el primero. Creo que este sentimiento viene del amor que siento por mi primer hijo. Porque no lo voy a dejar solo. Pero también por la experiencia que tuve con el tratamiento que nos dieron en Southampton, que contribuyó mucho a su salud. Me da mucho gusto que mi hijo haya podido participar en el estudio de este nuevo Factor VIII, aunque haya desarrollado inhibidores. Pero la experiencia general fue tranquilizadora. En conclusión, entonces, los productos de vida media extendidas son una gran ventaja contra los de vida media estándar. Quizá ofrezcan mejor apego por la frecuencia de administración, que es mejor. El tratamiento necesita estar guiado por estudios de farmacocinética. La incidencia de inhibidores parece que es bastante baja con estos productos. La tolerancia inmune de un paciente que desarrolla inhibidores parece que es mejor si se da un producto de vida media extendida. Y esta es nuestra propia experiencia también en nuestro hospital. Pero creo que también podemos decir que el nivel de nivel valle óptimo de los pacientes con hemofilia se tiene que redefinir. Y finalmente, hay algunos puntos para reflexionar. Hay muchísimos tratamientos nuevos disponibles para la hemofilia. Tenemos los agentes que bajan la antitrombina. Tenemos las proteínas de actividad contra resistencia. Y sobre todo, tenemos la terapia génica, que realmente mata a algunos pacientes. Cinco pacientes han muerto por la terapia génica. Y tenían niveles de factor 8 por arriba del 100%. Entonces, ante estos casos, ¿cuál sería el papel de los productos de vida media extendida? Debo decir que estos productos juegan un papel importante en la hemofilia, porque la terapia génica no es para todos. Y también la terapia génica no funciona para todos. Pero ¿qué pasa con los hemofílicos leves o moderados? Es importante darnos cuenta de que estos productos, su eficacia para la inmunotolerancia, yo pienso que hay que iniciar inmunotolerancia en los pacientes con estos anticuerpos a través de estos productos de vida media extendida. Y en este contexto, nada más quiero decir que los pacientes que han sido tratados con terapia génica, ah, perdón, no debo decir esto, esto es en modelos animales. Los perros que han sido tratados con terapia génica y los perros inhibidos parece que se deshacen de los anticuerpos inhibidores cuando se les da esto. Entonces, finalmente, pues si hay dudas, preguntas, con mucho gusto las puedo contestar. Hola, buenas noches. Mara Núñez del INP. Yo tengo una pregunta acerca del caso clínico. ¿Es una rutina que ustedes monitoricen con generación de trombina a los pacientes para ajustarles la profilaxis? Porque, bueno, hasta ahora no es como algo que esté estandarizado y que se recomiende internacionalmente y por eso me gustaría saber cómo es que lo monitorizan o cómo lo envían y cada cuánto lo hacen. Bueno, este estudio fue un protocolo que se hizo por parte del centro de investigación. No se hace de rutina a todos los pacientes. Actualmente, pues nos basamos principalmente en el fenotipo hemorrágico. Sin embargo, ya actualmente ya hay estudios que están empezando a hacer la farmacocinética. Este estudio en el centro de generación de trombina solamente se hizo en ese año como un protocolo de investigación por parte de un residente, por lo cual se quiso presentar pues también este caso. ¿Y en qué momento lo enviaron? O sea, posterior a la administración del factor H, ¿en qué momento le mandaron la generación de trombina? ¿A las horas? Ajá. Sí. ¿A las seis? ¿A la urna? ¿En qué momento se tomó? Ajá, o sea, después de la administración del factor, ¿en qué momento le mandaron la generación de trombina? O sea, ¿cuántas horas posterior o cómo fue la evaluación? Pues, bueno, como comentamos, fue el basal a la hora y a las 48 horas. Ok. Y esta es otra pregunta para el doctor. Me gustaría saber si ustedes tienen experiencia con los productos de vida media extendida y la inmonotolerancia, si la han usado hasta ahora. Realmente no hemos utilizado productos de vida media extendida para inmonotolerancia, pero en el contexto de los estudios, los pacientes sí desarrollaron inhibidores y estos pacientes también desarrollaron inmonotolerancia y la depuración fue muy rápida, en unos días nada más. ¿Hay algún estudio genético en los pacientes de hemofilia para determinar algún pronóstico? Hay algunas mutaciones en los pacientes con hemofilia que determinan su riesgo de formación de anticuerpos inhibitorios. Las mutaciones se han clasificado y están en la base de datos nacional de hemofilia en cuanto a cuántos anticuerpos van a generar. Entonces, siempre que hay que ver las mutaciones de los pacientes con hemofilia, no nos guiamos por las mutaciones para el tratamiento, porque independientemente de la mutación tenemos que tratar al paciente de manera estándar. Pero si un paciente tiene una mutación con un alto riesgo de desarrollar anticuerpos inhibitorios, y si un paciente desarrolla inhibidores, otro paciente en la misma familia, en ese tendríamos que tener mucho cuidado de cómo tratarlo. Pero honestamente, la mayoría de los anticuerpos inhibitorios se pueden manejar a través de inmunotolerancia. Si alguien desarrolla entonces algún inhibidor, simplemente le damos terapia de inmunotolerancia. Y hoy en día, con la llegada de la proteína de la hamlibra, no nos preocupan los anticuerpos inhibidores, porque esa proteína funciona súper bien para estos pacientes inhibidos. Y de hecho, estoy seguro que habrán visto la evidencia también en pacientes no inhibidos con hemofilia, en los estudios, de que funciona muy bien para también los pacientes sin inhibidores. No sé si respondiste a su pregunta. Yo quisiera comentar en relación al caso clínico. Y bueno, aprovechando que está el doctor Rashid. El paciente recibió profilaxis. Desde la primera dosis de exposición tenía una hemorragia intracranial, recibió, supongo que altas dosis. Tenía la historia de una inversión del intramo 22. O sea, tenía muchos factores de riesgo para el desarrollo de inhibidores, acorde a la historia clínica. Ustedes optaron por productos recombinantes. Coloquialmente diríamos que mandaron al carajo el estudio CIPET. Es un punto de vista. En el mundo hay quien hace eso o hay quien prefiere el recombinante o el plasmático. Muchos están optando por el recombinante, como ustedes bien lo hacen. La posición de ustedes en Guadalajara como pediatras es… Gracias. Gracias.